Soy Dios ateo, no creo en mi mismo, visto sotana siendo satanás Me queda como dos pistolas a un Cristo, soy un ángel con las alas cortas Soy Dios ateo, no creo en mi mismo, visto sotana siendo satanás No he perdido la fe porque nunca la he visto, pero no voy a parar de rezar Lo que yo digo va a misa, aunque me hagan casomiso, en mi iglesia no quiero una risa En un santiamen lo corrijo, las plegarias se han acabado ya, ya podéis iros marchando Hijos, piensen dos veces antes de pecar y cuidado con el demonio que puede ser muy listo Pero más sabe por viejo que por diablo, juzga lo que hablo cuando sepa lo que cargo Ven aquí, te bendigo, te consagro, vete ya o te maldigo, firma el pacto Tengo un pentagrama un poco inclinado, un crucifijo que he girado Que el de ahí arriba me pille confesar que tengo mis de las alturas, muchos judas a mi lado Dime quién es más bueno y te diré quién es el más malo El demonio, ángel y calo, el ángel endemoniado Dime quién es más bueno Si al fin y al cabo los dos me llevan al mal, pero uno de los dos es más disimulado Tú a lo tuyo, yo a lo mío, que desde fuera todo es más sencillo Tú a lo tuyo, yo a lo mío, no critiques al papá siendo un monaguillo Sin frotar la lámpara un genio ha venido, tengo tres deseos, qué nervios que pido Mientras que soy contento con su poder divino, lo usa para convertir el agua en vino Estilo bacano en el Vaticano, como Ortega Cano Flow blanqueamos de oscura, claro, creyentes profanos, ganamos por afano Venimos, lo hacemos, nos vamos del coliseo, calidad innata Cono sin solidea, no me creo el papa Un cura poseído repartiendo usted sagrada Se me va la flapa, acabo solo la sala Creo que mis plegarias no las entiende Mi ángel de la guarda atado por no defenderme Me ha susurrado, sé más consecuente Y yo a todo gas voy ya, a 120 Siento verte, pero es una ilusión Ya no sé lo que es y lo que no Ser o no ser, esa no es la cuestión Somos reales o somos ficción A mí que pase el tiempo me da igual Lo que importa son las cosas que con él se van Nada dura una eternidad Alguna vuelve, ni otra jamás Miro pa' arriba y veo mi halo Cada vez más difuso, cada vez que la cago Le pregunto a Cristo si estaba equivocado Que un clavo sacaba otro clavo Y se hizo un vacío incómodo Con el silencio lo dijo todo O eso soy yo que estoy loco Uso mi cerebro como psicólogo Se hizo un vacío incómodo Con el silencio lo dijo todo O eso soy yo que estoy loco Uso mi cerebro como psicólogo Soy dios ateo, no creo en mí mismo Visto sotana, siendo satanás Me queda como dos pistolas a un Cristo Soy un ángel con las salas cortas Soy dios ateo, no creo en mí mismo Visto sotana, siendo satanás No he perdido la fe porque nunca la he visto Pero no voy a parar de rezar Así que ya saben Jodí menos, llame más Los demás que la mamen Que descansen en paz, que la caguen Que intenten, que hagan, que hablen Así que ya saben Jodí menos, llame más Así que ya saben Amén